Para mí internet es una herramienta muy útil y las redes sociales también y yo cuando la utilizo no humillo a nadie ni maltrato a la gente. Así que pido que nadie lo haga y que utilicemos esa herramienta como algo bonito de disfrute y donde podamos pasárnoslo bien. Un beso.